A ver si logres que vaya a llegar a los 30, si está en el lado, hay que quitar el directo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No? 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 ¿Está cociendo su? ¿Estau cociendo su? ¿Estás buscando su? La workload, ¿estos no? ¿Estás buscando mi pescia... werde écenyminaba? ¿Estos amores si esco? La calidad del breno. ¡Va!" ¿Estas buscando el fio con un fio con un veneto ? no ahora lo tengo miedo a la puta ahora estoy flipando con la puta la segunda que se trata 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 bueno, era así la que sepa de vería, no? no es así desde aquí puedes ponerse ahí mira y 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 Ya no tío, ¿está pregada a ser? En que trebuy, ¿quién vota el puesto en el medio? Pero lecule el taxi, ¿verdad? yo creo que voy a estar por ahí y nosotros debíamos en la pia no pero ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos aquí un boquetazo. Bueno. Bueno. Mejor que arriba. No entiendo por qué sé que soy capaz de mirar para arriba y allá no. después. ¿Qué no? A ver Iván. Cuéntame. ¿Pero qué pasa con... se mueve mucho? Que está ahí el coche pero no se va a ver más. ¿Está ahí el Choripán? ¡Hola, Choripán! ¿Qué es eso? Yago. ¡En serio! ¿Quién fue? ¿The Gaga? ¡Fue Jesús! ¡Bé! Yo no hice nada ¿bé? A ver. Eres un choripán. ¿Fieres tú? ¡Iago, fieres tú! ¡No! ¡No! ¡Ahora no dice! ¡Pues venga, soy yo! ¡Coño, ya! ¡Hala, guarro! Esto es chera, es verdad, carayego. Yo creo que aquí hay alguien de la poca. Alguien ha hecho un truño. Iago, aún no viendo nada te pones a saltar, ¿eh? Cuidado. No me jodas, tío. ¿Dónde han echado la mierda? No, mierda, es del coche. Desde el de rápido. Oye, mírame a mí. Mírame aquí, cómo bailo. ¡Hostia! ¡Diago! Aquello. Aquello es el planeta rojo. Pues dijeron que se iba a tapar con la luna. No sé si fue... Pero como yo con la mascarilla no huele a la mierda, así que... Sí, sí, queda rápido. Que no es mierda, hombre. Es de un coche. Pues en el directo que estuve mirando yo ayer se veía de putísima madre, de las estrellas. A ver, le pegas un grito aquí. Pega un grito, venga. Que pegas un grito. Mira, mira, mira los coches, chaval. Mira los coches. ¡Diago, mira! ¡Ale, ale! No me acuerdo cómo está esto colocado. Es que no sé por qué cojo... Ah, claro, ya sé por qué estoy utilizando esto. Está conectado... No sé si te ha conectado a Twitch. Sí, sí, está... No. ¿Dónde están los ajustes de esta mierda? Se escucha cómo caminan los dos lados y da miedo. ¡Hola! No hay eco, tío. Da miedo. Tío, que no da... Que no hay eco. Joder. Es acojonante. Está esperando que rebote en algún sitio y no rebota. No me importa. ¡Vaya merda, caray! ¡Un cochito! ¡Apaja luz! Los del coche de allí han de estar flipando. Eh, qué más da. Estamos en el monte. En el monte puedes hacer gilipollos. No, fuck, no. ¿Por qué? Funciona así la pista. ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Eh? Hay un hueco allí abierto, tío. Hay un puto hueco allí abierto. Como que el hueco venga para aquí, si tarda poco, se ve. Ya. Mira. Mierda. No sé venir en primer lugar. Los he hecho y dices, sí. Yo no sé si ese era el que estaba antes. Pero... A la mierda, chicos. Aguantemos un rato. Pues ya asustaste a uno. ¡Chao, chao! No, a ver, como no se ve, Yago. No se ve. A la mierda. Y el coche... Y el puto coche en el medio, eh. Cuidado. Puto coche en el puto y medio y medio. Venga. Si todos lo hacemos con fuerza, saldrán las nubes del medio. ¡Hostia! ¡Uy! Un morciájalo. ¿Qué es eso? Un morciájalo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! Sí, es un morciájalo. Un morciájalo. Es vampírico. Te va a venir. Te va a... Te va a comer. En mi jardín también aparecen. Comen los bichos. Sí. Otra vez los grillos, chaval. ¡Cri, cri! Yo le iba a hacer esto por... Mira, mira, allá se va. Venga, por Dios. ¡Ay, estrellas aquí! Pues si el otro día se veían de puta madre. Empeoró, mejoró y volvió a empeorar. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué pones? ¡Poto! Eso fue lo último que han puesto. ¡Poto! Sí, ¡Poto! Pues nada, al final es nuestro sitio, joder. ¿Pero cómo el coño el planeta rojo se ve tan bien? No, la cámara no se ve, ¿eh? Igual tenemos suerte. Creo que vamos a tener suerte. Es que de allí se está abriendo. Ya, ya está abriendo. Huele a choto, tío. A choto medio muerto. ¡Hala! ¡Berrea, berrea! ¡Hostia, cojones! Bueno, yo voy a dejar esto que ya... ¡Hostia, 1500! ¡Guarro! ¡Eh! ¿Para qué me das a mí si ya fuiste tú? Sí, yo un polo. ¡Venga, chavales! ¿Nadie dice a nadie más? No. A nadie más.